Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos, yo soy Alberto Lajas y esto es Maestro Lajas Oficial. Hoy, en este sábado 7 de diciembre, vamos a hablar de las relaciones, cómo construir una relación sana, cómo hacer que una relación de pareja sea sana. Y para ello, hoy vamos a tener otra vez aquí a Kiara Munzi, una italiana, pero afincada en España, que es experta, es coax, experta en ayudar a parejas en conflictos, y sin duda el tema de hoy es muy interesante porque nos gusta o no hay una realidad, es que son muchísimas las parejas que se divorcian o que rompen, parejas que a veces quizá no saben ni ellos mismos cuál es la causa, aunque casi siempre se tiende, de verdad, a echar la culpa al otro. Lo cierto es que hay unas claves que nos va a dar Kiara para comenzar una buena relación y tener éxito en ella. Así que hacemos una pequeñita pausa y ya conectamos en unos minutos con Kiara Munzi. Os damos la cordial bienvenida a Maestro Lajas Oficial, un canal creado por Alberto Lajas, que lleva más de 14 años aportando contenido de gran valor, relacionado con el mundo de la espiritualidad y la metafísica. Esperamos y deseamos que hoy disfruten de este programa. Gracias por suscribirte, por tus likes y por dejar tus comentarios. Damos paso ya al Maestro Alberto Lajas. Bueno amigos, pues después de esta pequeñísima pausa continuamos en Maestro Lajas Oficial y como he anunciado al principio, tenemos ya aquí a Kiara Munzi para hablar de relaciones, cómo construir relaciones sanas. Kiara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, muchísimas gracias, muy bien Alberto y gracias otra vez por estar aquí contigo y con tus seguidores. Encantado de tener a una italiana afincada en... Estabas en... Albacete. Albacete. Muy bien. Oye Kiara, la otra vez que estuviste hablaste, bueno, también de relaciones, que es una de tus especialidades. Vamos a hablar también de relaciones, pero algo muy interesante. Cómo construir, yo creo que esa es la palabra clave, construir relaciones. Porque yo creo que hay mucho fracaso matrimonial, bueno y de pareja, porque la gente va, perdona la expresión que decimos en español, a matar. Es decir, la primera persona que viene, esta es la que me cae bien y no construyen, no preparan esa relación. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, ¿cómo construir, cómo empezar una buena relación para tener éxito en una relación? Kiara, ¿cómo comenzarla? Muy bien, muy buena pregunta Alberto. Y te voy a decir que antes de todo, preguntaría a quien sea, como suelo hacerlo también, y tú, ¿cómo te llevas contigo mismo o contigo mismo? Qué bueno. ¿Qué tipo de relación tienes contigo? ¿Ah? ¿Elirías como pareja en este momento de tu vida? Ah. Porque claro, aquí nos focalizamos mucho en el otro, en buscar en el otro esa felicidad, esa persona ideal, pero yo, ¿qué puedo ofrecer a una relación en el momento en el que estoy? Me conozco al punto de poder decir, soy una persona que merece la pena en este sentido, porque soy capaz de darme hábitos, emociones, pensamientos sanos, que puedo también compartir con el otro, o estoy simplemente yendo, como dices tú, a la búsqueda sin cabeza, ¿no? Un poco a lo loco de alguien que pueda compensar o pueda tapar esas carencias mías. Entonces, para empezar a construir una relación sana, Alberto, es no necesario, es fundamental, imprescindible tener una relación sana con uno mismo. Y luego empezar a cuestionarse lo que quiero de una relación, cuál es mi concepto de amor, cuál es mi concepto y mi concepción de pareja, para que luego pueda ponerlo y compartirlo con el otro y decir, bueno, vamos a ver, ¿estamos alineados? ¿Somos personas más o menos afines que se pueden también, a través de las diferencias que son muy importantes, dar evolución y proporcionar construcción personal? Oye, y aparte de esa pregunta, ¿crees que sería ético o correcto también preguntarle a la persona que estamos conociendo las relaciones que ha tenido, por si eso nos da una pista, o eso estaría mal? Bueno, no creo que esté mal. La cosa que es importante es que nazca de una manera espontánea y natural. Quiere decir que no tenemos ni que obligar a nadie a hablarnos de su pasado si no quiere, y ni somos o estamos obligados a hacerlo nosotros mismos también. Yo creo que cuando te encuentras bien con una persona, cuando empiezas a relacionarte con alguien que conoces poco a poco, o en determinadas ocasiones, en varias circunstancias que pueda ser, no sé, el trabajo, las actividades que se hacen, como por ejemplo los hobbies, a través de círculo de amigos, etcétera, cuando viene espontáneo y es muy fluido hablar de muchas cosas, creo que sea uno de los argumentos bastante naturales que se abren y que no deberían de tener tabúes, excepto si a alguien evidentemente no le apetezca. Entonces está muy bien porque efectivamente se crece también a través de las experiencias. Yo digo siempre que es súper importante hacer tesoro de nuestras experiencias pasadas, en este caso de una relación de pareja, porque nos enseña muchísimo y sobre todo nos proporciona herramientas, aprendizajes, paradigmas diferentes que podemos transformar y poner a disposición de la próxima relación en positivo. Oye, Kiera, cuando hablamos de construir me viene a la mente, por ejemplo, un arquitecto y un albañil, los dos que van a construir algo se tienen que poner de acuerdo para qué va a ser esa construcción, si va a ser, yo que sé, un polo deportivo, viviendas o qué, ¿no? Llevándolo al terreno de la pareja también es bueno empezar la relación diciendo mira, yo solo quiero sexo, o yo no quiero casarme, o yo, ¿no? Dejar claro qué es lo que queremos para... porque a veces no se dice y igual uno espera del otro lo que no le va a poder dar, ¿no, Kiera? Sí, sí, pasa muchísimo, sí, porque somos realmente niños que se lanzan a las relaciones de pareja de una manera muy inconsciente, justo porque no nos conocemos antes de todo y no estamos acostumbrados a preguntarnos, ¿yo qué quiero de una relación? ¿A mí qué me gusta realmente de una persona? ¿A mí qué me apetecería experimentar? Entonces, está muy bien lo que dices, Alberto, porque realmente para mí, para empezar a poner esos cimientos, esos pilares, hay seguramente que cuestionarse nuestros no negociables en una relación. O sea, cosas, las famosas que se llaman también líneas rojas al día de hoy, ¿no? Que son límites en diferentes aspectos de una relación que pueden ser, por ejemplo, eso que acabas de decir, mira, yo no estoy buscando otra cosa que relaciones esporádicas, que está muy bien, o sea, cada uno puede hacer evidentemente lo que quiera y si sabe que no se quiere comprometer, porque claro, una relación prevé compromiso, que se va construyendo también y transformando, pues muy bien, me parece muy bien, vamos a hablarlo claro y así yo soy libre o tú eres libre de decidir si quiere o no quiere experimentar esta situación. O también, mira, yo creo que uno de mis innegociables va a ser el hecho de que de aquí a breve o la idea es que quiera familia, quiera hijos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú resuenas con eso o no resuenas con eso? Porque al día de hoy, como estamos viendo, ya que el paradigma de pareja ha cambiado muchísimo y sigue transformándose, no podemos dar por hecho que todo el mundo quiera construir una familia y quiera casarse y quiera convivir y quiera hacer todo lo que nos han dicho que es lo normal y lo único que hay que hacer para tener pareja. Así que también entra en juego el, aún más al día de hoy, el, mira, yo quiero una relación más bien abierta, o sea, quiero compromiso contigo, pero eso nos descarta el hecho que si me encuentro bien con otra persona, a lo mejor esa relación puede ser abierta a otros tipos de experiencias. ¿Tú cómo lo ves? Que cada uno aquí tiene que tener muy, pero que muy bien presente lo que quiere y lo que no, para poderlo comunicar al otro, sobre todo en fase de construcción, en principio, ¿no? De conocimiento. Eso es. Hay una frase española que dice que el hombre es el animal que tropieza en la piedra, en la misma piedra, dos veces. ¿Es necesario tropezar dos o más veces en una relación para aprender en la siguiente? Pregunto, ¿eh? Yo creo que tropezamos, mil millones de veces en la misma piedra. Es verdad, como somos de todos todos, ¿no? Sí, sobre todo cuando se trata de relaciones, a veces se le llama también, entre muchas cosas kármicas, ¿no? La que nos vienen a enseñar muchas cosas sobre nosotros mismos y hasta que no entendamos ese aprendizaje, la vida, el universo, Dios, lo que queráis, nos vuelve a dar lo mismo. Y proporcionar una y otra vez, una y otra vez. Y se repite el bucle y parece de estar como en una rueda de un hámster, ¿no? Allí diciendo, pero vamos a ver, es que han pasado muchos años a lo mejor y aún estamos así y aún nos pasa eso. Es necesario, sí, con la finalidad teórica de que a ver cuándo vas a entender lo que realmente tienes que entender para tu propia transformación e evolución. Porque además pasa muchas veces, Alberto, que se cambia de pareja con la intención positiva, seguramente, de decir, ah, no, 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 con esta otra persona seguro no me va a pasar lo que me ha pasado con la anterior, ¿no? O sea, la intención buena y positiva está. Pero no hemos hecho el aprendizaje. Y entonces, seguimos repitiendo las mismas cosas con otra persona y con otra persona y eso se repite no solamente con la misma, sino con varias también, si no aprendemos. Oye, volviendo al ejemplo de los constructores y el ingeniero y demás, a ver, toda vivienda, cuando se construye, pues en principio se construye con elementos de calidad, ¿no? Para que no se caiga la casa, ¿no? Pero toda vivienda, toda estructura necesita un mantenimiento, ¿no? Regular, tú sabes, ¿no? Aquí, de hecho, en donde yo vivo, cada 50 años hay que hacer la ITV de las viviendas, ¿no? Para ver las vigas y tal. ¿Habría que hacer una ITV también a la pareja de vez en cuando para que esa estructura, esa pareja no se derrumbe? Por supuesto que sí. Y esto también es otro lado súper importante de construir y mantener, porque ese sería el mantenimiento, ¿no? Después de la construcción de una relación. Y aquí también vamos muy happy flower de decir, bueno, tanto ya es mío, tanto ya está conmigo, ya tanto es mío. Vamos, por hecho, todo y venga, ya... Exacto. Y ya se da por descontado, que eso va solo, como si fuese una máquina que una vez encendida, bueno, hasta que no se apague, hasta que no pase algo, ya veremos. Y no es así. Porque lo hablábamos también la otra vez, Alberto, me acuerdo perfectamente de tu ejemplo, que dijiste, construir un amor sano, una relación sana, es como cuidar de una planta, ¿no? Eso es. Hay que pegarla, hay que podarla, hay que mimarla, hay que hacer todo lo posible para que esa planta no se muera, evidentemente. Y visto que es un ser viviente y una relación está compuesta por dos seres vivientes, pues tenemos que hacer lo mismo. Y eso quiere decir que no obstante los problemas, los conflictos, los desafíos de la vida, las varias etapas que una relación pueda encontrar, deberíamos, de una manera además súper animada, no obligada, deberíamos cuidar de esa relación desde los pequeños detalles de todos los días. Aquí no se trata de decir, ay claro, es que para hacer de esta relación algo que siempre esté vivo, que siempre sea más o menos extraordinario y que no se vuelva aburrido, no sé, tenemos que viajar, tenemos que comprarnos un montón de cosas, que si el anillo, que si el reloj, que si no sé. No, no se trata de esto, se trata de saber apreciar cada día, en cada momento, poco a poco, no obstante, repito, los conflictos, porque aquí no estamos hablando de relaciones ideales, estamos hablando de relaciones reales que conllevan sus desafíos, sus problemas, sus distanciamientos también, porque hay discusiones, hay malentendimientos, entonces conlleva todo esto también una relación sana. Pero regar esa plantita todos los días es un acto de amor, de respeto, de compromiso y también de realmente de querer, de voluntad, de sí, te estoy eligiendo y te elijo todos los días porque quiero estar aquí, quiero estar contigo y quiero seguir en esto. Pues mira, volviendo al ejemplo de las plantas, porque a mí me gusta mucho, en mi terraza tengo muchas plantas, también me gustan los bonsais y sabes que tenía un ficus que me regaló mi esposa, un bonsai ficus y a veces con tantas cosas, pues se me olvida y la había dejado en el balcón y resulta que han venido ya aquí en Bilbao las heladas, ¿sabes? Y me dio por mirar un día y se le estaban cayendo las hojas y dije, oh, Dios mío, pues lo he metido a casa, en casa, al calorcito, le he echado un poco de abono y ha revivido. Entonces a veces cuando vemos a la pareja sin hojas, triste, alicaída, pues a veces no olvidar eso, ¿no? Que hay que dar cariñito, abrazos, lo que haga falta para que esa relación, para que la pareja esté sana, ¿no? ¿Qué hará? Sí, aquí es súper importante una cosa y esto también desde la experiencia he podido reflexionar sobre ello. ¿Conozco de verdad la manera en la que me gusta ser amada o amado? ¿Cómo me siento yo arropado, como dices tú, deseado, amado y respetado? Porque a lo mejor no coincide con la tuya, aunque tú no puedas hacer con todas las buenas intenciones. Entonces, ¿cómo yo amo? ¿Qué hago? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de comportamientos y qué tipos de actuaciones hacemos? Para mí significa que te estoy amando. Y al revés, ¿cómo me siento yo amada por ti? Porque a lo mejor eso de ponerme dentro, estoy haciendo el ejemplo que me has puesto tú del bonsai, ¿no? Evidentemente, en este caso, te ha dado resultados positivos, pero imagínate que en una pareja se plantea en un momento dado el hecho de... Mira, yo, visto que hemos llegado a una fase de nuestra relación, me apetecería, pues, no sé, tener hijos, ¿vale? Que es una cosa clásica, ¿vale? Pero para tener hijos, la fórmula clásica, el paradigma clásico es, bueno, tú, mujer, a lo mejor renuncias a tu independencia laboral, a tu independencia económica y te dedicas, te entregas a otro tipo de trabajo que no es por de menos, ¿no? Seguramente. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor, pasado cierto momento de esa etapa, cuando ya, aunque sea que el niño o la niña pueda tener unos meses, unos años, cada uno, lo que sea, hay otro deseo por parte de la mujer normalmente, que es lo de volver a retomar su vida, ¿no? Su independencia, su autonomía. Y, a lo mejor, se le plantea por el otro lado, no, no, mira, tú no te preocupes, pienso todo yo. Tú, dedícate, sigue dedicándote a esto. Y, a lo mejor, esa mujer así no se siente respetada y amada. Lo bastante, apreciar el gesto por la otra parte de, no te preocupes, estoy aquí. Pero aquí cada uno tiene también su manera de sentirse amada. O sea, a veces es como nos decimos, ay, te amo con locura, te amo se arrabiar, ¿no? Pues, no me ames tanto y no me ames de esta manera porque a lo mejor nos hacemos más daño que otra cosa. Aunque sea una manera de decir y estamos en ello. Pero hay que ver en actos prácticos si lo que yo hago por ti a diario y tú haces por mí realmente resulta sano y saludable. Una encuesta que hizo hace poco el Instituto de la Mujer de aquí de Vizcaya, pues, reveló que un 90 y mucho por ciento de los divorcios, de las rupturas, tienen que ver con la falta de comunicación. Entonces, está muy bien construirlo, pero luego hay que mantenerlo y yo creo que el diálogo, como dices tú, saber qué necesitas, cómo te encuentras, el diálogo es imprescindible, ¿no? Para que eso no se caiga. Exacto. La comunicación es el puente entre dos personas, siempre. Y eso también es un puente que se construye, como se construye cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Como también la relación misma, hemos dicho. Entonces, ¿cómo estamos construyendo ese puente? ¿Desde dónde? ¿Desde el resentimiento? ¿Desde las cuestiones de razones y de principios? ¿Desde la jerarquía? ¿Desde la exclusión? ¿Desde la ganas de hacer equipo? ¿Desde la ganas de construir algo mutuamente y de manera equilibrada? ¿Desde dar y recibir comunicativo también que nos permite entendernos? No obstante, a lo mejor no estemos de acuerdo en todo con el otro, porque se confunde muchas veces el, ok, lo hablamos, que así por lo menos entendemos todo, se resuelve todo y cada uno piensa igual, necesariamente. El otro día, hablando con una persona que vive en Valencia, que ha sufrido esto de la dana, que se ha quedado sin nada, sin nada, yo le, pues bueno, le trataba de consolar, obviamente, ¿no? ¿Qué le puedes decir? ¿Sabes qué me dijo? Alberto, he perdido mi casa, mi coche, mi negocio, que tenía una tienda, pero tengo ilusión y ganas por vivir. Ya habrá otra casa, ya habrá otras cosas físicas. Y esto lo traslado, lo extrapoló a la pareja, que a veces puede que la pareja se venga así para abajo por un conflicto, un problema, pero que si hay interés, se puede reconstruir esa relación, ¿no, Chiara? Por supuesto, si hay interés, si no se han minado y destruido esos no negociables y esos pilares que cada uno tiene que tener muy bien presente, si seguimos estando alineados y en una fase personal que elegimos decir, sí, quiero otra vez, quiero volverlo a ver, vamos otra vez a ello. Y por supuesto que pasa muchísimo eso también y que sobre todo sea el reflejo de una transformación personal real, de una mejora personal individual real que se pone a disposición de la pareja misma. Porque es súper bonito ver a dos personas que no obstante puedan tocar fondo muchísimas veces, tanto por cuestiones solo y exclusivamente individuales como por cuestiones de pareja misma, pero que consigan llegar al punto de reconstrucción, de borrón y cuenta nueva, como se suele decir muchas veces. Entonces es súper bonito porque da esa ilusión, como te decía tu amigo, de no pasa nada. Aquí estamos, vamos a hacer peña, vamos a hacer equipo y vamos a por todas. Bueno, llegado a este punto, antes de despedirme de ti, yo me quedo con una idea, has dado varias, pero yo me quedo con una importante y es que para construir una buena relación lo primero es que cada uno de los miembros de la pareja tiene que estar bien consigo mismo, porque si no estamos bien, pues eso no va, es como un conductor de autobús, imagínate que está bebido o está mal mentalmente, pues eso no va a acabar bien, ¿no? Entonces me quedo con eso, ¿no? Que hará estar bien con uno mismo antes de construir nada, ninguna relación, ¿no? Exacto, de hecho es súper recomendable, que no es algo fijo, no se tiene que tomar como un dogma esto, pero es muy recomendable que entre relación y relación, hablo sobre todo de relaciones que llevan cierto tiempo, no se suele hacer un salto de una a otra, que es lo más clásico entre el hombre, hombre y mujer, ¿eh? No estoy hablando de géneros en este caso, como ser humano, porque eso implica no estar con uno mismo y no conocerse y sobre todo uno de los pilares, aparte de los no negociables que nos permiten, después de haber hecho ese trabajo con nosotros mismos y sobre todo uno mismo de crear y construir relaciones sanas es, ¿cuáles son mis valores? Al día de hoy, ¿dónde voy a poner esos pilares? Y cuando hablo de valores son palabras tan sencillas pero tan complejas como respeto, libertad, amor, responsabilidad, honestidad y todas las que queramos poner, todo lo a través de valores que se tienen antes de todo claros con uno mismo y luego que se comparten con el otro a través de esa comunicación abierta y responsable, podemos empezar a construir relaciones sanas y saludables. Y como dije la otra vez que estuviste aquí, a veces pues ocurre que cuando se está construyendo una relación pues puede surgir cualquier inconveniencia o problema y siempre hay que acudir a un profesional, como Kiara Munzi. Kiara, como te pregunté la otra vez, pero para gente que se haya reincorporado al canal y que no te conozca, ¿cómo Kiara Munzi en sus consultas puede ayudar a, bueno, a una pareja o alguien que quiere formar una pareja o que ya está en la pareja y tiene problemas? ¿Cómo les puedes ayudar? Sí, he desarrollado un método propio y sobre todo un programa, un acompañamiento que se llama ¿Qué pareja soy? que dura entre dos y tres meses, o sea, es un proceso medio a largo plazo, ¿vale? No es algo de rápido, paspudo, como os puedo decir, porque son procesos internos que requieren tiempo, requieren también integración, tiempo de integrar la información que sale durante mis sesiones, o sea, acompañamientos, consultas y entonces se trabaja primero de todo, la primera etapa es trabajo conmigo mismo y para mí mismo y para mí misma, o sea, entiendo quién soy al día de hoy y qué puedo ofrecer, lo que decíamos antes. Segunda etapa, una vez que me conozco y voy a individuar qué tipo de pareja he sido hasta el día de hoy y qué tipo de pareja quiero ser a partir de hoy en adelante, si eso que yo he proporcionado a relaciones anteriores o en la que estoy, me es funcional o es disfuncional. Y una vez que he hecho todo ese trabajo, Alberto, entonces sí me planteo qué tipo de pareja quiero, con qué tipo de persona quiero resonar, quiero construir, quiero empezar a intercambiar mis energías mentales, emocionales, físicas y espirituales. Claro, muy importante. Bueno, Kiara, alguien que quiera contactar contigo, ya sé que tu web es difícil de... Porque como yo te estoy llamando Kiara, pero se escribe con Che, Chiara, voy a hacer como hice la otra vez, por encima va a pasar un cartelito para que la gente vea tu web, pero bueno, recuerda un poquito... Pero mira, Alberto, está también aquí abajo nuestro nombre, nunca he caído en decir... Ah, es verdad, sí, Chiara Munzi, es verdad. Exacto, lo tenéis aquí abajo justo. Eso es, hay que poner solo www.KiaraMunzi y ahí pueden ver lo que haces, contactar contigo y demás. Kiara, antes de que te vayas, ¿algo que tú quisieras decir que no hayas dicho respecto al tema de cómo construir parejas saludables? ¿Algo que se haya quedado en el tintero que tú creas? ¿O un consejo último, un tip? Un consejo último es, hay que respetarse a uno mismo para poder tener y poder construir cualquier tipo de relación respetable y donde nos respeten. Entonces, sin perder el foco en lo que puede ser un compromiso mutuo, antes de todo es que no perder el norte de uno mismo, conocerse, ser curiosos de entender, sin agobio, sin presión, cada uno a su ritmo, pero ¿y por qué yo me siento así cuando me pasa esto? ¿Y por qué yo reflexiono así cuando me veo lo otro? ¿Y por qué yo resueno así con esta persona y con la otra no? Autoconocimiento, Alberto. Es una de las cosas más reveladoras y más bonitas que uno puede hacer a lo largo de toda su vida. Esto es. Muy bien. Es que yo siempre lo he dicho, si no te amas a ti, ¿cómo pretendes amar a alguien o que alguien te ame? Es imposible, no casa en la cabeza. Eso es. Pues que era muy interesante, igual que la otra vez, el tema de la pareja, que además yo creo que hay muy pocos expertos que puedan tratar así de una forma como tú, cariñosa. Yo digo así, cariñosa, ¿no? Porque hay mucho psicólogo, mucho psiquiatra, con bata blanca, serio, y yo creo que lo que busca una persona cuando va a un coax, a alguien que le ayude, pues es la persona cercana, de andar por casa, ¿no? Que pueda entenderle, ¿no? O que diga frases como, te entiendo, porque yo pasa algo similar, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Te entiendo, te comprendo. En esto, en esto, esto, yo creo que es el máster de mi vida hasta ahora. Luego no sé si habrá más. Por eso, como yo sé que me contaste un poquito, pues tú puedes entender, un ciego comprendo un ciego, ¿no? Pues esa es la idea. Pues, Kiara Munzi, muchas gracias por tus aportaciones y un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias a ti también, a todos tus seguidores y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.